Es un honor, me parece que el conflicto vasco es un tema que se ha tratado infinidad de veces, pero lo bonito de este conflicto es que cada uno cuente su versión, porque cuando de una historia se cuenta solo una versión no es interesante. Mi visión de lo que ha pasado en Euskadi y la de Borja es completamente opuesta, o puede serlo, y eso es lo interesante, que cada uno cuente su versión y que no nos quedemos solo en una cara de la moneda. Y para mí Serum Ondra es un honor porque hemos hecho esta especie de... es el novecento vasco, es como un recorrido de siglo y medio, desde la época carlista hasta la actualidad de Euskadi. Y para mí como vasco es un orgullo poder contar esta historia y además contarla en Madrid. Mi personaje es el personaje que más es un chico nacido, es un chico que es artista, nacido en Euskadi, pero que pasa absolutamente de lo abertzale, de la patria, él no tiene país, él es del mundo. Y entonces en el momento que le preguntan incluso, ¿qué significa no te importa la cultura vasca? Y dice, no, yo soy una apátrida, voy a parte de todo, soy vasco, por supuesto, llevo mis raíces, pero ¿por qué tengo que estar siempre pensando de dónde soy, a qué pertenezco, por qué soy de aquí? No, él es un chico que es artista y quiere vivir y un poco se va de Euskadi por huir, por huir y por no quedarse anclado en una Euskadi que él no reconoce como suya.